Con magia, juegos y mucha diversión, el Parque Saburirao celebra 47 años de su fundación. Decenas de familias disfrutaron de los diferentes puntos artísticos que organizó el Ministerio de Cultura para festejar este domingo el aniversario del icónico Centro Recreativo con actividades como el Show del Payaso Robotín, la Quiebra de Piñata y la presentación artística del Circo de la Imaginación. Fue un 12 de febrero de 1967 que el famoso parque abrió sus puertas al público, gracias a la donación de 1.250.000 colones que realizó la firma japonesa Toyoboko LTD en nombre del señor Saburirao. Estoy en la celebración del 47 aniversario del Parque Saburirao, estoy impresionada principalmente por los eventos que se han estado desarrollando, últimamente he venido recientemente a dos eventos, el parque está muy bonito, creo que es un recuerdo histórico para todas las familias del Salvador, yo traía a mi hijo cuando estaba pequeño acá y para mí es interesantísimo volver a venir, recordar esos bonitos momentos. Son 11 manzanas que pertenecieron a la antigua finca La Gloria, donde hoy alberga al Museo de Historia Natural de El Salvador. Quiero comenzar a agradecerle a todos ustedes por visitar el parque, sé que hay personas que han venido por años, cuatro décadas y media ya, le están dando esparcimiento a la población salvadoreña y les esperamos todos los domingos acá en el Parque Saburirao. Recuérdense por favor, el parque más limpio no es el que más se barre, sino el que menos se ensucia. Pero si creemos en la magia, miren. Informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán.